... ...hallados en Malasia 139 cadáveres en tumbas individuales... ...en 28 campos clandestinos para inmigrantes. Medio centenar de personas han sido detenidas en relación con el tráfico de personas. Entre los arrestados hay al menos dos policías directamente implicados. Las víctimas son principalmente birmanos de la etnia roginia... ...una minoría musulmana perseguida. Las tumbas han sido localizadas en el estado de Perlis... ...en la jungla que cubre la frontera que comparten Malasia y Tailandia. En Birmania, país de origen de miles de roginias... ...que engañados por desesperación o embarcados a la fuerza intentan llegar a Malasia... ...unas 300 personas se manifestaron por las calles de Yangon... ...para denunciar las críticas a su país desde el extranjero. La ONU está tratando de meter a todos estos refugiados en nuestro país, Birmania... ...por eso protestamos contra la ONU. Lo que quiero es enviar a estas personas de regreso a su país... ...si nacieron en ese país, quédense allí. Tras hallarse los campamentos clandestinos con decenas de tumbas a principios de mes... ...se descubrieron barcos con miles de inmigrantes bengalíes y roginias... ...en aguas de la región.